Mi perfil es enfocado a los derechos humanos, he cubierto pues bastantes casos que tienen que ver con la historia contemporánea del crimen organizado, de las desapariciones forzadas, del desplazamiento forzado interno, pues también la crisis feminicida que se acentuó en México y pues a mí me tocó cubrirla. Yo principalmente soy reportera de prensa escrita, pero ya posteriormente confundé un medio local llamado Amapola Periodismo Transgresor en esta necesidad también de incentivar proyectos autogestivos, pero que se salgan de la lógica de depender de la publicidad oficial y porque durante muchos años yo trabajé para medios como El Universal, que es uno de los medios más importantes hablando de prensa escrita en México y bueno, también en línea. Y bueno, también durante la mitad de mi carrera periodística, o sea, como más por el dos, como en esos años de la desaparición masiva de los 43 estudiantes, entonces empecé a ser Fixer, que es esta figura del periodista que guía principalmente a colegas extranjeros para que desarrollen sus historias, que en mi caso, pues muchas veces se enteraban porque yo las escribía, ¿no? Y siendo Fixer, como ya en 2021 cuando yo tuve una beca de un fondo internacional que se llama el Fondo Resiliencia de Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional y estaba haciendo una investigación sobre extorsiones, pues tuve ciertas amenazas directas e indirectas, o sea, mataron a fuentes de trabajo, y esto lo digo ya en estos años porque pues han pasado muchas cosas, ¿no? Pero entonces aunado a una precarización como del periodismo en general, o sea, yo en 2021 era el año en el que mejor económicamente me pudo haber ido, de hecho de toda mi historia periodística que empieza en el 2010, pero simultáneamente yo estaba así en un breakdown completamente deprimida, completamente replanteándome ya los proyectos a los que yo le había apostado, tanto el proyecto local que cofundé en 2019 que es Amapola Periodista, o sea, todo el peso que implica la colectividad, todo el peso que implica el tratar de seguir en una línea publicando y postulando y viviendo de lo que escribes, pero ya como muy perdida, ¿no? Como en el, no perdida como desde mi perspectiva o del conocimiento que yo había adquirido, y por supuesto que tampoco el vivencial, ¿no? Porque además adquiría más experiencia en campo, cada que me involucraba más en el campo, sino que este año sí como que fue como una parálisis personal de, ya que estaba estudiando, porque además fue el año que mejor al exterior pude verme, ¿no? O sea, gané un premio ese año también, cosas así, pero como al interior había algo que me decía, creo que ya si tú sigues sobre esta línea poniendo tu cuerpo, tu corazón, tu mente, y sobre todo ya sin medir el efecto que lo que yo publico, o a las personas que yo acompaño, y el periodismo que sale de México y que ya tiene como una escala internacional y mediar entre la barrera del idioma y no poder negociar en que esos enfoques a veces no eran los más adecuados y, o sea, como que me empecé a cargar bastante. O sea, el 2017 fue un año muy duro para nosotros periodistas mexicanos. Mataron a Javier Valdés, que es un símbolo como para hablar de periodistas asesinados en México. Me di cuenta como de, más bien en ese año, yo me di cuenta más profundamente, aunque toda mi vida de periodista siempre he protestado exigiendo justicia por asesinatos, o sea, eso ha sido como, ha ido como de la mano del ser periodista en mi caso, en México, ¿no? Pero, más bien, que pensar que nos puede pasar, que nos puede pasar a todos más que directamente, como que ahí yo dije, creo que el subir el perfil, o sea, el que tú estés publicando tanto, te protege de algún modo más, pero ya cuando empecé a hacer fixer, y eso sí ya fue por esos años también, con más énfasis, como que yo ahí sí ya empecé a sentir que esto también tenía otro riesgo, el de, lo que tú no puedes controlar, ¿no? Como el trabajo que otros hagan y que repercute a tu vida de varias maneras. En eso ya como que fueron los años subsecuentes, o sea, como que creo que todo se empezó a descomponer para mi tranquilidad o para mi, como para mi salud mental. La precariedad laboral, o sea, es como lo que más afecta al periodismo en México. El que tú hagas un trabajo de alto riesgo sin una paga digna y que compromete tu salud física, mental y emocional, o sea, porque me parece que hay que separarlas, pues yo creo que es el mayor riesgo de la profesión, o sea, que va a ser un trabajo de riesgo, pero que tú no tienes un pago o mínimas condiciones para desempeñarlo, ni el estado de las condiciones ni las empresas. Entonces ese es el primer riesgo. En medio están los asesinatos, están las desapariciones forzadas, porque ocurren en contextos de alta precariedad, en donde el estado no protege y pasan, o sea, es como la mezcla perfecta. Pero antes de hablar de impunidad y de corrupción, o bueno, de impunidad, antes de hablar de impunidad, hay que hablar de corrupción y hay que hablar de todas estas deudas de estado que hay en connivencia con las empresas periodísticas.